Un hombre que se encontraba con unos tragos de más Decía que la guayabita del dinar no sabía la cantinero Deme otra cerveza de Camagüey, un trago de habanatú y un cortico de canel Sirva palas de una dueña y guarde una coronilla Traiga media de riquilla que me voy pa' lo ate No me demoro más De pie, de pie, de pie Ahí va pregonando, muchachos me parece Invito a seguir tomando Como salieron cantando, hasta llegar a la esquina Y gritaba tropezando, volviendo pa' la cantina Y dando cerveza venta, que ya llegó el rechonero Pero que la guayabuna dinero, que todo va por mi cuenta Señores, lo que me piden, no se lo puedo ofertar Tan solo puedo brindarles, guayabita del pilar Tan solo puedo brindarles, guayabita del pilar Decidanse si van a tomar Guayabita del pilar Todo el mundo empezó a comprar Guayabita del pilar Están vendiendo en la capital Guayabita del pilar Y al final del río vas a encontrar Guayabita del pilar Tienen medalla de oro internacional Guayabita del pilar Van a vender en el carnaval Guayabita del pilar Si no hay cerveza vamos a tomar Guayabita del pilar Y hasta la chica quiere probar Guayabita del pilar Si se la meten fuera no quiere cuidar Guayabita del pilar Y hasta yo que no toco me lo voy a llamar Guayabita del pilar Con unos cortitos no me voy a emborrachar Guayabita del pilar Estoy seguro que no voy a tropezar Guayabita del pilar Guayabita del pilar Pero que todo el mundo venga a tomar Guayabita del pilar 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 Si la persona es la original Guayabita del pilar Y aprovecha seguro que va a gustar Guayabita del pilar Y salga la radio al paladar Guayabita del pilar Guayabita del pilar Guayabita del pilar Guayabita del pilar